En Buenas Noticias, en King's City, la escuela primaria Santa Lucía viajaron al pasado. Bueno, en realidad abrieron una cápsula de tiempo que contenían cosas de hace 50 años, más o menos lo mismo, ¿no? Hasta nos contaron que un ex alumno viajó desde Arizona para descubrir que guardaron hace medio siglo. Cuando abrieron esta cápsula descubrieron cartas, viejas fotos de clases, un periódico de 1970, piedras, incluso un coco. Estos eran algunos de los objetos congelados en el tiempo y era el momento de recuperarlo.